Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Y no hay un día que no pienso en ti Si me das un chance te saco de aquí Pero te fuiste al cuarto y quedo grado bajo cero Y te pienso mientras fumo escuchando unos boleros Yo que no creía en el amor estaba esperando lo peor Te estoy pidiendo otro 14 de febrero En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos en la cama Nos matamos, nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Somos como el yin y el yang, tú la noche y yo el día Aún así te daba todo el día La vi en una historia y la quise a tener mía Me tiene cachando con las fotos que envía Yo tengo las cones Pa' que traigan de esos que a ti te pone Y nos pongamos cabrones Yeah, yeah Todo lo que se pone me pone Siempre que va al party vuelve a casa sin tacones Baby, estoy esperándote Yo me pasaría la noche dándote Estás abusando, quedando mirándote Si me hicieran una examen de tu cuerpo Yo saco sobresaliente Siempre estoy estudiándote Me caliento como foco interior Bolsa Gucci, camisa de Dior Yo a ti no te chingo, yo a ti te hago el amor Y cada vez que lo hago, te lo hago mejor Baby, en la cama nos matamos Nos matamos Lo bien que lo pasamos Arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos Y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Más del uno al cien Yo te doy un cien de cien Mejor deja de pitear que sé que tú me quieres ver Te paseo por Mallorca cuando vaya a ver a Red Tú que tienes tanta clase Te mereces un clase G Me pone el mundo color fluo Tú y yo hacemos un buen dúo Veo un gris por el humo Pareciera cine mudo Si me das la señal, mami, sabes que actúo Tu cuerpo es una isla, estoy pensando, así me mudo Te fuiste del cuarto y quedé dorado bajo cero Y te pienso mientras fumo, escuchando unos boleros Yo que no creía en el amor, estaba esperando lo peor Te estoy pidiendo otro 14 de febrero En la cama nos matamos Nos matamos Lo bien que la pasamos Arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos Y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos En la cama nos matamos Nos matamos Lo bien que lo pasamos Arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos Y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Y en la cama nos matamos Yeah, 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 skinny, yeah, yeah Au, duco, mami, tamo, flexin Yeah, 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 yeah